No voy a llorar por los tiempos aquellos Cuando me encontraba yo sin dinero La pobreza, ay que feo nos trataba A veces descanso, así es como andaba Solamente tortillas con sal comía Le pedí a mi Dios cambiar a mi vida Y él me ayudó y así llegaron los mejores días Autos deportivos, cadenas de oro y una casa grande Invitando amigos, celebren conmigo Ya sale adelante Tengo lo que quiero y gasto porque tengo y vivo feliz Dios cambió mi vida y supo que quería Yo siempre creí en ti Es muy triste ver la pobreza en que vives Se asoman las lágrimas solo al describirles Solamente tortillas con sal comía Le pedí a mi Dios cambiar a mi vida Y él me ayudó y así llegaron los mejores días Autos deportivos, cadenas de oro y una casa grande Invitando amigos, cadenas de oro y una casa grande Invitando amigos, celebren conmigo Ya sale adelante Tengo lo que quiero y gasto porque tengo y vivo feliz Dios cambió mi vida y supo que quería Dios siempre creí en ti